¿Y qué onda gente de YouTube? Yo soy Kondrable, aquí en este nuevo video Y pues bueno, como ven, vamos a jugar Zona de Guerra Al fin, a ver si ahora sí Internet me deja Sí, ya vieron el video anterior Donde me sacó dos veces de la partida Y... Sí, fue muy triste Así que bueno, pues vamos a Vamos a intentar ahora Ay, hubieran visto hace rato Estaba jugando Y unos pendejos Y yo me fui al En este mismo mapa me fui el de la ¿Yo era qué? ¿Azul? No, era rojo y me fui el de la derecha Al que no era el mío Según yo, algo así, creo que era azul o Sí, era rojo Y me fui el de la derecha, o sea el que está de la derecha de aquí Y me fui y la capturé Y capturamos las tres bases Rapidísimo Pero me sacó el puto juego Así, ya lo saben, así pues me sacó Muy típico Y me cagué en todo lo cagable Así que bueno Así está la cosa Y siempre Palmer me tienen que interrumpir Ahora sí, matemos a las putas Esto es mío Tú también Dame esto El jugador abandonó Abandonó uno del equipo de ellos ¡Corre! Yo quiero a la elite Yo quiero a la elite Es mío Yo lo maté a huevo Vamos a volver a intentar esa jugada tan buena Es que los hijos de perra Mira, allá va uno No, no creo que me vuelva a salir Es que los hijos de perra Se fueron directamente acá Y mi equipo se los echó Y acá solo había uno Y yo me lo estaba Y yo me lo follé Y así fue como Ganamos mucho ventaja Me cago en la puta No me volvió a salir A huevo Este equipo A ver si no es tan pendejo Como el de hace un ratillo No, 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 no Vamos a por ese hijo de puta Hola Vamos a matar a este pendejo con Hydra ¿Cómo se atreven? Ay, hijo de puta No, eso era mío Cabrones de mierda Mátenlo A huevo, cabrones A huevo Vamos a echarnoslos Mío Y otro pendejo Pendejo El puto de allá Ataca Destruyado Mío Aquí viene otro pendejo No, no, puto No, no, perra No, perra Como el Corre Corre Ay, me lo che Por lo menos Tienen que echarnos Este No, hijo de perra Déjame en paz Ese era mío Pendejo Era mío Pendejo Oye A huevo Le hice Pinche daño El cabrón Vamos a matar A este puto No, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No me salió No, ¿por qué a mí? Ay, ay No, pendejo Vas a ser mío Hijo de puta Estoy disparando mal Por estar distrayándome No, a huevo A huevo Derribo legendario Perras Y yo fui el que le hice Ese daño El núcleo Y yo ¿A dónde, cabrón? No tengo ningún Pinche Otro asesinato Porque, pues Ya vieron Qué bonito Me los eché Palita Tremenda ¿A qué me recuerdan? Es que con ese A ese aumento De armadura Me facilita Más que no me maten Vamos Entren, pendejos Hay que destruir El núcleo Vamos a humillarlos Ay, cabrón La mierda ¿Tú qué, pendejo? ¿Qué me ves? Hola O sea, lo empujo Y, hola Lo empujo Y, hola Así Así, bien normalito No dejen que Eres tu esposo Vea cómo lo matamos ¿Eh? No, es que si No, mira Ya está en puto Miren Nos los estamos Cogiendo Puto de mierda Eh Ay, coño Bueno, voy a matar a ese pendejo Ok, creo que este Lo va a matar Corre No, no No No, me alcance No, me alcance Lo de 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 Ey, eso le dio Ey, eso le dio Que mamones Si Si utilizo Para Ya No, hermano Lo echamos Y ganamos No No pendeja Bueno Ya no lo estamos echando a huevo Mátenlo Aunque hay uno de esos allá Ya no lo vamos a echar a huevo Mátenlo 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 Ganamos A huevo Paliza Que pedo Que ya me hubiera sacado Que me hubiera sacado Me hubiera Emputado Mira A huevo Bueno gente Espero que les haya gustado Este gameplay Así que bueno Espero que te haya gustado Like si te ha gustado Suscríbete para nuevos videos Y bueno Esto ha sido todo Adiós